El fundador de Opus Dei viene a Zaragoza el 28 de septiembre de 1920. Viene para terminar sus estudios eclesiásticos y también para hacer la carrera de Derecho en la Universidad Civil de Zaragoza. La devoción a la Santísima Virgen del Pilar tan adallada en el fundador de Opus Dei le viene directamente de sus padres. Son sus padres los que inculcaron a Monseñor Escrivá esta devoción a la Virgen del Pilar. Mientras está en Zaragoza, él visita cada día y quizá más de una vez al día en algunos momentos a la Santísima Virgen. Él la invoca pidiéndole, solicitando de ella lo que él viese claro, lo que el Señor quería de él, porque entonces claro no lo tenía. Y le invoca con esta ejaculatoria siempre conocida ya, Domina Utsit. Domina Utsit. Y yo os lo había contado muchas veces esto. Pues eran unos años. Muchos años. Y una vez ya estando en Roma, vino la Secretaría Central y me dice Padre, ¿ha llegado aquí una imagen de la Virgen del Pilar que tenía usted en Zaragoza? No. No recuerdo. Y dice, sí, mire usted. No se puede decir que no. Hay una cosa escrita por usted. Dice, pues sí, mire usted. Y una vuelta. Y debajo con un clavo. Y ahí ha puesto Domina Utsit. Con una admiración que me suelo poner siempre en los ejaculatorios que escribo en latín. Señora que sea. El 31 de marzo de 1925, Monseñor Escrivá, tres días después de su ordenación sacerdotal, se trasladó a este pueblo perdiguera porque había quedado sin sacerdote a pocos días de la celebración de la Semana Santa. Esto suponía una contrariedad por el distanciamiento de su familia en aquellos momentos en que todavía era cercana la muerte de su padre. Pero él obedeció con diligencia. Diariamente se sentaba en el confesonario. Monseñor Escrivá viene a Madrid desde Zaragoza en 1927. Él enseguida se orienta, viene a hacer el doctorado en Derecho. Y para conseguir sobrevivir económicamente y sostenerse en Madrid, da clases en una academia aquí en la calle San Bernardo. Nosotros estamos a seis kilómetros de ese entorno del centro de Madrid, en Vallecas. Desde entonces entra en contacto con un grupo de personas, las damas apostólicas, que están realizando una amplia labor de catequesis y de asistencia a pobres y enfermos en todo Madrid. Tienen una red de colegios en centros y en todo el extradio. Y atienden el hospital del Patronato de Enfermos. Atienden una gran cantidad de necesidades de todo Madrid. Enseguida Monseñor Escrivá, espoleado por su gran corazón y por su amor a Dios, acude a esas necesidades, a pobres, a enfermos, a niños. Y dedica esfuerzo, ilusión, energía grandísimas a toda esa tarea. Yo tengo sobre mi conciencia, y con orgullo lo digo, el haber dedicado muchos, muchos, millares de horas a confesar a niños en las barriadas pobres de Madrid. Yo hubiera querido irlos a confesar en todas las grandes barriadas más tristes y desamparadas del mundo. Venían así, con los boquitos hasta la boca. Había que comenzar limpiándoles la nariz, ¿verdad? Antes de limpiar un poco aquellas pobres almas. Llevar a los niños a Dios antes de que se meta en ellos el demonio. Creedme, les haréis un gran bien. Yo lo digo por experiencia, por experiencia de miles y miles de armas, y por experiencia mía personal. En la fiesta de los santos ángeles custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos, que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. El Opus Dei, cuando Monseñor Escribado de Balaguer recibió el mensaje de Dios, no tenía ningún nombre, incluso él pensó que no tendría que tenerlo. Bueno, era una parcela de la iglesia, en la que cada uno de nosotros, cada uno de los que habrían de venir, estaría elaborando su propio campo, estaría inmerso en las coordenadas de su trabajo, de su quehacer, civil, laboral, normal, y por lo tanto no tenía que tener ningún nombre especial. Él había pensado, hacía muy poco tiempo, que no habría mujeres, y sin embargo, el día 14 de febrero de 1930, cuando se dirigía a un hotelito, que ya no existe, pero que estaba situado en la calle Alcalá Galeano de Madrid, a celebrar la Santa Misa, en casa de la Marquesa de Ampeiro, pues él nos cuenta cómo, celebrando la Santa Misa, vio que tenía que haber mujeres en el Opus Dei, y que la parcela humana, que era entera, total, en el mundo, estaba incompleta, si faltaba, por supuesto, la presencia de la mujer. En aquellos tiempos de los años del Opus Dei, yo iba con hermanos vuestros a los hospitales de Madrid, y charlábamos con los enfermos, les hacíamos las camas, les lavábamos los pies, les cortábamos las uñas, perdonad estos detalles, les peinábamos, les hacíamos palabras de cariño, y recuerdo que, de este puedo hablar porque ya está en el cielo hace muchos años, una persona de una familia conocida, uno de los primeros de aquella época, de los primerísimos años del Opus Dei, pues, cogió un vaso de noche, era un tuberculoso y estaba, y yo le dije a limpiarlo, y después me di un poquito de pena porque era cara de asco que había hecho, fui detrás de él, y había en el mismo piso, era en el hospital general, un cuartito donde se limpiaban esas cosas, y lo vi con una cara maravillosa de cielo, limpiando con toda la mano, ¡Bien! ¿Hay que hacer esto? No, hay que hacer las cosas bien hechas, con todos los medios asépticos, etc., pero, esto es un caso extremo, ¿comprendéis? Yo le conocí personalmente al fundador del Opus Dei, aquí en este locutorio, vino a hacernos una visita, pues, pocos años antes de morir él, a partir del año 1931, Monseñor Escribá de Balaguer, estuvo aquí, haciendo de capellán, y después fue nombrado rector, durante ese tiempo atendió muy bien a la comunidad, parece ser que la madre priora de entonces, que se llamaba Sagrario, Chicot, y era aragonesa, lo conocía, y por medio de ella vino, entonces no había un nombramiento de capellán, o sea que él venía desinteresadamente, a atender a las monjas, además venía de Sotana, que entonces era ya un peligro en aquellos tiempos, y les atendía muy bien, les decía a la misa, atendía a las enfermas, y por esa causa entraba en la clausura, y él se dedicaba mucho al confesionario, el tiempo que estuvo aquí, venían chicos y también venían chicas, pero más chicos, y bueno, las monjas también sabían, pues que iba mucho al hospital, atendía a los enfermos, y recuerdan, es un sacerdote muy fervoroso, muy fervoroso, sobre todo muy amante de la Eucaristía, le recuerdan así ellas. A ese niño siempre le sacaban en Navidad, y entonces cuando le sacaron, pues ellas, a través del torno de la sacristía, sin ponerse a escuchar, porque es un torno muy grande, se oye lo que se habla en una habitación y en otra, y entonces ellas oían que el padre le cantaba, y se reía carcajadas con él, y le decía cosas, y ya lo oían a través del torno, eso es lo que ellas saben del niño. Estaba yo por las mañanas, unas horas en el confesionario, en la rectoral de Santa Isabel de Madrid, yo era rector del Real Patronato de Santa Isabel, sois curiosas, queréis saber cuánto tiempo hace, pues unos cuantos años, y oía todas las mañanas en la puerta que se abría, un golpe fuerte, y un ruido como de cántaros de leche, de esos cántaros metálicos, y un día quise saber lo que era, dije, esta vez no se me escapa, me puse junto a la puerta por dentro de la iglesia, y cuando abrió, salí, y allí había efectivamente un lechero, que venía con sus cántaros, y le dije, pero tú qué haces, dice, yo, padre, vengo cada mañana, abro, no lo hago con más delicadeza, porque no sé, por eso hago este ruido, y le digo, Jesús, aquí está Juan el lechero, bonita manera de hacer oración, preciosa manera de hacer oración, yo me pasé el día, diciéndolo como jaculatoria, señor, aquí está este desgraciado, este es un desgraciado, que no te sabe mal como Juan el lechero,